bueno y ahora si tú sabes cuánto dinero hay aquí ahora si esto se puso bueno tú sabes cuánto hay hay 200 billetes hay 200 pesos por ahí por el vía zoom un participante miguel miguel buenas noches miguel miguel buenas noches de qué pueblo es usted de comerío miguel usted tiene un par y hay montado y están aquí los nietos contigo el programa como está como tú te llamas tu nombre evan cuántos años tú tienes y a rayos de mañana que cumple es felicidades qué bueno qué bueno que están en familia compartiendo miguel yo tengo 200 dólares para usted yo tengo el motor y tengo seis cilindros vamos a empezar rápido mire yo tengo el cilindro 1 el cilindro 2 y el cilindro 3 ahora le pregunto usted alante con cual quiere jugar con el cilindro 1 con el 2 o con el 3 con el 1 con el 1 ok ahora cuántos cuartos de aceite castrol usted le quiere echar primero que todo le quiere echar el gtx ultra clean que es el color blanco o el hecho que el color negro de cuál de esos quiere echarle el 4 y 10 ok el blanco muy bien y ahora cuántos cuartos usted entiende que le puede echar para que llegue a esta línea mira para que llegue a esta línea cuántos cuartos sepan cuánto no puede mostrar otra vez mira mira aquí no puede mostrar otra vez tiene que llenar esto aquí que llegue hasta aquí cuántos cuartos le echamos para que llegue exactamente a la línea si llega a la línea los cuartos que tú le echas te lleva 200 cálculo bien tengo 1 2 3 4 5 tú decide 4 4 vamos a los 4 ahí está este faríamos ahí está este fan y señores y señores bachar en los cuartos el fútbol y ahí está tiene experiencia tiene experiencia ahí está vamos a ver tiene 1 ahí va 1 1 vamos a ver 200 dólares en juego si llega exactamente a la línea vamos a ver lleva 2 lleva 2 lleva 2 vamos a ver vamos a ver hay miguel hay miguel le falta un cuarto van tres y ya se fue gracias mi amigo miguel tengo por ahí a marily pero antes información importante llegó la power max premium 93 octanos a la estación eco max en juncos plaza la gasolina premium con mayor octanaje más fuerza rendimiento y el poder en tu motor y porque como max la gasolina que te da más tiene la mejor combinación para ti que castrol y eco max recuerda que los productos castrol los consigues en los max store junto a muchos otros de primera necesidad visita la comax en juncos plaza para que llenes tu tanque con la gasolina power max premium 93 octanos que sólo consigues en el comax tengo por ahí el próximo participante amaril y buenas noches amarilis amarilis buenas noches quítale el mute amarilis quítale el mute amarilis buenas noches amarilis qué bueno escucharte que estás ahí con toda tu familia amarilis vamos rápido contigo qué cilindro tú quieres llenar el 1 el 2 o el 3 dime a uno de los cilindros el 1 el 2 el 3 el último que es el 3 muy bien el 3 ok ahora cuánto ok cuál quieres usar el kit x este que tengo por aquí este josé el jaima y les muy bien porque los dos son verdes y este es el magnatec correcto cual quieres amarilis cualquiera de los dos mi amor amarilis cual quieres el último el último que es el magnatec ahora cuánto le echamos 1 2 2 ok cuánto le echamos del último 1 2 o 3 o 4 o 5 mira es aquí mira mira la línea vamos a ir tiene que llegar aquí 1 2 o 3 o 4 cuánto tú quieres mi amor 4 244 vamos allá vamos a ver señores y señores doscientos dólares a esta acta subele ahí está ahí está subele quiere ganar rapidez a stefan y vamos a ver vamos a ver si llega la marca si llega la marca el segundo el segundo ya me dijo cuatro vamos al 3 stefan y vamos al 3 viene vamos al 3 200 dólares en juego ay 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 looking ra Se pasó, se pasó Pero como quiera, mira, le voy a dar una gift card a cada una de 50 dólares Una gift card a cada una de gasolina Muchas felicidades a las dos, se lo llevaron Y ahora, señoras y señores, estamos listos para jugar Ya estoy preparado aquí El carro nuevo de paquete Cero millas, un jeep Yo estoy preparado Y le estamos dando oportunidad a los jóvenes de 16 a 26 años Este juego se llama Mi primer carro Gracias a Campolor Yo tengo ya preparada a mi amiga Mi amiga, buenas noches Buenas noches Daniska, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Estudiaste? Sí Mira, que gracias a Campolor te puedo llevar esa jeep nueva Mira la jeep ahí Oye, mi gracias a Sofrito Campolor Ahora jugamos por mi primer carro Sofrito Campolor de tierra adentro Aporte sabor a campo Que tanto nos gusta Es una empresa netamente boricua Que trae su sofrito a puro sabor, calidad y frescura Y tú también puedes participar Así que si tienes entre 16 y 26 años Envía mi primer carro al 787-235-6749 Y te estaremos llamando Daniska Ya sabes cómo es esto A nuestros amigos que nos ven Ven este juego por primera vez Es bien fácil Hemos cambiado el juego para que sea más interesante Van a venir varios participantes Y a cada uno le vamos a hacer 50 preguntas Luego que terminemos con esos participantes Escogemos los mejores 4 récords Los mejores 4 récords que hicieron Contestando esas 50 preguntas Pasan a una semifinal Y de ahí escogemos quién se lleva la jeep ¿Preparada, Daniska? Primera pregunta, señoras y señores Estamos listos Por el Jeep 2021 de Campolor Primera pregunta ¿Cuál es la moneda oficial de la India? A. Yen B. Rupia A. Yen Verificamos si es No B. Rupia Próxima Hollywood Es un distrito ¿De qué parte? A. San Francisco B. Los Ángeles B. B. Los Ángeles Verificamos rápidamente Y eso es ¡Correcto! Correcto Próxima pregunta Jueguen en su casa con su familia ¿Cómo se llamaba la escuela a la que asistían Harry Potter y sus amigos? A. Hogwarts B. Las Encinas A. A. Verificamos si la A es ¡Correcto! Próxima pregunta ¿Dónde se encuentran las tres pirámides más grandes de Egipto? A. Suez B. Guisa B. Verificamos Y eso es ¡Correcto! No, perdona A. Guisa Sí, el error fue en la contestación Pero sí es esa Esa es la correcta X Guisa 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 Eso es correcto O sea que le damos el punto Correcto O sea que lo hizo correcto Eso es O sea que tiene un punto más ¡Va bien! Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Lo tiene mi amor Vengo rápido Vengo rápido Venimos rápido Vengo rápido